Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Botella al Mar. Primero que nada, agradecer a todos quienes nos enviaron buena onda por el vídeo anterior. La idea es continuar hablando de diversos temas, como ahora, por ejemplo, que a partir de un documental que vi y que se los quiero comentar. Me da paso para hablar de una curiosidad también, que es este libro que también se puede escuchar. Algunos lo conocerán, pero adentro tiene unos discos. Entonces les quiero mostrar esto, pero para armar esta conexión voy a partir por el documental. El documental del que les estoy hablando es En septiembre canta el gallo, un documental que ganó el festival Inedit acá en Chile del 2023, y que habla sobre la historia de la nueva canción chilena, contada por sus propios protagonistas, o muchos de ellos. Entonces es interesante porque no había un documental, quizá habían ciertos reportajes, pero no un documental que tratara de explicar el origen, estas conexiones y el ánimo con que finalmente se generó, podríamos decir que casi sin querer, o sea, no pensando en un movimiento como que se originó solo. Para quienes no ubican la nueva canción chilena, es un movimiento que se generó durante los años 60 en Chile y terminó abruptamente con la dictadura. Bueno, siguió de alguna forma en el exilio, pero ese es como en general el grueso. Era un movimiento que seguía en formación, además. Nunca sabemos hasta dónde podría haber llegado. Entonces el documental, lo interesante es que, claro, estaba contado por los mismos, o muchos de los mismos protagonistas. Entonces podemos ver a gente de Intigimani, de Quilapayún, de Iyapu, Isabel Parra, Ángel Parra, y mucho archivo también. Hay mucho archivo y cosas que incluso no habíamos visto antes, sobre todo de Víctor Jara. Por ejemplo, hay una parte bien interesante con con Víctor Jara tocando en un teatro. Y bueno, Violeta, ¿cierto? Y bueno, de la época, todo el movimiento político-social que existía. Entonces es interesante que los propios, como les dije, protagonistas, estuvieran narrando un poco esto, tratando de sacralizar un poco también esta historia tan tan de museo, a veces, que pareciera ser. Y sin embargo, era algo muy vivo, ¿cierto? Sale Pedro Yañez también, Charo Coffé, bueno, un sinfín de personajes. Y nos va mostrando también, bueno, los discos, las gráficas, los Larrea, el tema de Iyapu, al final se dieron muchas condiciones para que también ocurriera todo esto. Y la importancia fundamental, que bueno, a esta altura ya nadie como que lo puede negar que es Violeta Parra, como el germen de una nueva forma de enfrentar la canción y que permitió hasta el día de hoy. O sea, efectivamente, cuando dicen que es la madre de la música chilena, o sea, podemos ver su influencia, además, en muchos estilos, muchos géneros musicales. Así que el documental, muy interesante por eso, al mostrarnos todo eso, y está realizado por Nano Stern y Luis Briceño. Bueno, Nano Stern lo deben ubicar mucho, ¿cierto? Músico destacado, ya tiene hartas producciones, toca harto en vivo también, que él siempre ha estado también como interesado y le dando a conectar, además, con esa época. Y Luis Briceño. Luis Briceño, que al final es lo que es el personaje que me va a dar pie para lo del libro, es un chileno que vivió en Francia muchos años, juntó y coleccionó, y colecciona muchos discos que tienen que ver, además, con este estilo de música. Y tenía un programa, entre el 2003 y el 2015, por ahí, el que se transmitía en la Radio Universidad de Chile, que se llamaba Perspectivas, a través de la nueva canción chilena. Entonces, es de alguna forma alguien que lleva años investigando, de manera personal, todas estas conexiones, todos los trabajos. Y bueno, se nota por lo mismo también que el documental está hecho, no como un reportaje, sino como una forma de entender qué es lo que pasaba en ese momento, ¿cierto?, con gente que conoce del tema y que tiene mucho amor a esa música, además. Así que, a partir de Luis Briceño y su, digamos, propia investigación, con Ana Esther, armaron este documental que ganó, el Festival Inédit. Bueno, desde ahí, Luis Briceño, unos años antes, sacó el disco que les voy a mostrar, el libro, el disco, en que me refiero a este, se llama Perspectivas, al igual que su programa, una parte de la memoria musical del exilio chileno. Está editado por él, y es un libro muy, muy, muy interesante, por distintas cosas. A partir de estos programas de radio que hacía, que además están todos, ahora hay un blog que tiene, y ahí se puede bajar los podcasts y todo, así que también voy a dejar el link para que lo escuchen, porque es un material muy valioso lo que aparece ahí, y con entrevistas, además, en particular, a muchos de los músicos que, al irse al exilio, o incluso antes del exilio, que estaban allá en Francia, sobre todo, grabaron y siguieron, de alguna forma, dándole continuidad al movimiento de la nueva canción chilena, mientras acá están en dictadura, no se puede hacer nada. Entonces, de alguna forma, ya se volvió a gestar nuevos proyectos, digamos, que permanecían un poco en la resistencia, ¿cierto? Esto mismo pasó en el cine, ¿cierto? Entonces, a partir de este programa, se le ocurrió la idea también de hacer este libro que, en cuanto al contenido, me parece muy interesante, porque abre muchas preguntas, además, de qué es lo que uno considera la música chilena, porque él rescata aquí, o nos hace ver y escuchar compositores que grabaron afuera, apoyando, además, todo lo que pasaba acá, y, sin embargo, aquí son totalmente desconocidas sus canciones, a lo más por alguna reversión que se hizo. Entonces, son, de alguna forma, inéditos para el público chileno. Entonces, él, de alguna forma, extiende lo que es la nueva canción chilena hacia estos autores. Y con esto registro, además, en este libro, que además es algo muy curioso, que no es una cosa inventada nueva, es algo que existe hace muchas décadas, se le llama Flexibook, que finalmente es el libro, pero con discos adentro, digamos, en estos plásticos. Y que están, pues, aquí están los discos y aquí están, claro, una reseña. Y esto se puede escuchar. Así que yo les voy a mostrar ahí un poquito cómo se ve, además, que bien bonito. Y, bueno, si ya les interesa, investigan, ahí en internet van a encontrar más cosas. Y el libro lo pueden encontrar a la venta por ahí en librería o adquiría. En perspectivas, una parte de la memoria musical del exilio chileno. Así que, Luis Briseño es un nombre quizás no tan conocido, pero que ya creo que con haber creado este libro, su podcast o su programa de radio, y ahora con el documental, es un personaje importante para todo este rescate o toda esta revisión, de alguna forma, de música chilena. Y de un periodo que, además, es fundamental. Yo aprovecho, además, a todos quienes no conocen tanto o que tienen quizás una mirada un poco sesgada sobre, claro, esto que está ligado a lo político, ¿cierto?, todo este movimiento musical. Pero musicalmente influenció mucho y a todo lo que ocurre ahora en la inclusión de instrumentos latinoamericanos, que en ese tiempo no eran tradicionales, ahora esa fusión no parece extraña, pero efectivamente ellos crearon algo nuevo. El documental está muy bien explicado eso. Así que los invito a... Ojalá vean el documental que lo pueden ver ahora en Onda Media. Gratis en Onda Media. Así que Onda Media, si no saben, es una especie de plataforma donde hay películas chilenas. Es gratis, solo tienen que poner el Meili. Así que ahí tienen para intrusiar harto. Y ahí está ahora, en no sé cuánto tiempo va a estar. Así que aprovechen y traten de ver ese documental. Si les interesa más, vean estos programas de radio, escúchenlos. Y si les interesa más, y además tienen un tocadisco, pueden también adquirir este libro. Así que bueno, les envío saludos además a Luis Briceño. Algunas binómicas aquí por un cambalache. De hecho, me vino a traer este disco. Así que... Eso. Eso quería contarles. Espero que lo entusiasme también a escuchar música chilena de este periodo. Bueno, no sé. Alguna vez hablaré quizás también de cosas más puntuales de artistas de esta época, que a mí igual es un periodo que me gusta harto. Eso. Los dejo ahí con un videíto nomás del disco. Y nos vemos para otra oportunidad. Cuéntenme también ahí quién les pareció. Eso. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!